¿Podría ser un disuasivo la extirpación de testículos para evitar más casos de violación sexual? Esa es la propuesta presentada ante el Congreso de la República para la aplicación de la castración quirúrgica en violadores, un método operatorio que reduce varios factores en el cuerpo del hombre. Por tal razón consideramos pertinente que el Estado deberá ser más drástico al imponer las sanciones y que éstas no sean temporales, sino más bien permanentes, como el procedimiento de la arqueoptomía que consiste en la extirpación quirúrgica de los testículos. Esto sirve para eliminar el 95% de la testosterona en los testículos, provocando entre otros A. La extirpación de los testículos, B. Cambios hormonales en el cuerpo, C. Esterilidad, D. La pérdida del interés sexual, E. Envejecimiento y F. El crecimiento de las glándulas mamarias y los efectos son irreversibles. La arqueoptomía debe practicarse seis meses antes de la recuperación de libertad e ir acompañado de la publicación del nombre y fotografía del sentenciado en la localidad de su domicilio. A decir de los ponentes de la iniciativa, la castración permanente evitará la reincidencia del violador, a diferencia de una castración química que es temporal. Hay países que han aprobado la castración química, que es un tratamiento que consiste en administrar al delincuente una serie de medicamentos destinados a reducir el líbido o la actividad sexual. Este procedimiento solo es temporal, debido a que se debe de realizar cada tres meses y si ya no se administra, vuelve el deseo del agresor a tener relaciones sexuales. Lo que persigue el delito es de que una vez cometido el delito, lamentablemente, al practicar este procedimiento de arqueoptomía no puede haber reincidencia. La secretaria contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Sandy Recinos, dijo que apoyan esta clase de propuestas. Pues los datos señalan que en 2020 el Ministerio Público recibió 9.212 denuncias por violación sexual. Esta es una iniciativa que puede ir dirigida precisamente a prevenir toda esa situación que estamos viviendo en Guatemala y por supuesto la secretaría siempre va a apoyar esos esfuerzos que vayan dirigidos a prevenir toda esta situación, sobre todo cuando van dirigidos a la niñez, las mujeres, las adolescentes en nuestro país. Países como Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Gran Bretaña, Suiza y Argentina practican la castración quirúrgica como castigo por abuso sexual a menores. Bueno, ahí lo tiene usted de mejor manera, ahora sí ha explicado qué es la orquietomía y vamos a hacer más grande este análisis para que usted entienda. Yo creo, Sandy, antes de ver los datos, que aquí hay algo que quiero rescatar y es el hecho de que el Estado de Guatemala y eso pues parece ser lo que estamos viendo con los diputados de esta novena legislatura, si hay una voluntad, esperemos no solo una cuestión política, sino que una voluntad real de querer hacer algo más drástico para tratar de frenar, de prevenir, de disuadir a la delincuencia organizada en el tema de quienes abusan de las mujeres a través de las violaciones sexuales y ahora habrá que ver el otro gran tema es de aquellos que se dedican a asesinar a los guatemaltecos, pero este, si de verdad se logra discutir y aprobar, pues es un castigo de castigos, te digo. Totalmente, Julio. Vemos entonces que a raíz de estas situaciones que han ocurrido, de violaciones, casos que han impactado recientemente, hay ya tres propuestas de lo que se pudiera hacer también para poder incrementar las penas que actualmente se tienen. Uno de ellos es el tema grande que es la reactivación de la pena de muerte. Necesario, absolutamente. Así es. Otro es el tema de la castración química, que también ya se ha propuesto y ahora surge la castración quirúrgica. Hay que mencionar algo, Julio, y lo hablábamos un poco fuera de cámara. Sí, se me va. La iniciativa de la castración química y la castración quirúrgica ya se ha presentado en otras legislaturas. Sí. La pregunta aquí es, ¿será que esta legislatura se animará a aprobar una de estas leyes? Pues ojalá que sí, porque es una combinación de varios pasos hasta llegar a esa pena máxima, esa pena capital. Pero si tenemos que empezar por esto, ya es un avance, porque al final de cuentas las penas terminan siendo bastante menores con relación al daño causado. ¿Te parece si vamos con datos, Sandy? Muy bien. Perfecto, entonces veamos, por favor, ahí los tiene usted en pantalla. Y es que la propuesta es aumentar la pena, más que aumentar la pena de prisión, se basa en un procedimiento quirúrgico, lo decía Sandy Monroy, orquiectomía, que es la castración quirúrgica. La orquiectomía es la extirpación de uno, como normalmente se hace, y en casos extremos de ambos testículos. Recordemos que los testículos terminan siendo los órganos sexuales masculinos y son los encargados de producir el esperma, la hormona masculina que se llama testosterona. Una orquiectomía es un tratamiento común para el cáncer de testículo, es decir, también tiene utilización en lo médico. Puede hacerse para tratar cáncer de próstata o en todo caso un traumatismo grave a uno o ambos testículos. Puede hacerse también como un procedimiento ambulatorio con una corta estancia hospitalaria y se puede esperar una recuperación completa al cabo de dos a cuatro semanas. Si la orquiectomía bilateral, que es la que se propone, la extirpación de ambos testículos, se aprueba, digamos, de aquí a futuro mediano en Guatemala, ya sería un gran avance en cuanto a los castigos en la imposición de penas. Y no creamos que esto es algo único. Ya vimos ahí países como Suiza, Gran Bretaña, como Alemania, como Estados Unidos, lo han estado aplicando. Entonces, creo que no tenemos que tener miedo a defender a los guatemaltecos cuando los delincuentes son los que nos hacen tener miedo a todos nosotros. Totalmente, Julio. Vemos entonces, y creo que es oportuno también aclarar cuál es la diferencia entre estos tipos de castración. Por una parte, la quirúrgica y por otra parte, la química. Porque vemos entonces cuál es la función de cada una de ellas y se habla de la química que tiene un efecto que, bueno, no es permanente. Exactamente. En la quirúrgica la situación es distinta, ¿no? Irreversible completamente porque a través de la extirpación de los órganos sexuales masculinos, pues básicamente procedimientos que antes, en siglos como el XIX y principios todavía del siglo XX, se hacía para temas de ópera con los castrati, para mantenerle ciertas características de su voz y del no desarrollo de ciertas cualidades masculinas precisamente por la falta de testosterona, pues también produce una absoluta impotencia y un deseo sexual para siempre. Esto ya no se puede revertir de ninguna manera. Claro, por supuesto hay que verlo, ¿no? Este procedimiento, en todo caso, de la castración quirúrgica, también trae consigo otro tema de males, digamos una vejez prematura que puede derivar en que esta persona vaya a necesitar también de los servicios de salud del Estado y que entonces el debate sea bueno, nos va a terminar saliendo más caro el mantenerle sus enfermedades que haberle, digamos, aplicado la pena de muerte. Exactamente, pero a lo que vamos es que son cuestiones que es importante que analicemos como penas para aquellos que han cometido cuestiones graves, una violación, pero para aquellos, fíjate Sandy, que han violado y después han matado, ahí ya no hay duda y ya la castración no basta, ahí lo que hay que aplicar es la pena de muerte. Exactamente, y vemos entonces cómo sería la aplicación de la castración. En este caso no es en el tema de que se condena, inmediatamente se procede. No, es cuando van a recuperar la libertad, ¿por qué? Porque recordemos que uno de los beneficios penitenciarios es la libertad anticipada y distintas medidas también que se pueden aplicar, entonces al momento de que esta persona cumpla con el tiempo, ya sea la mitad de la condena, las dos terceras partes que se tienen de la misma, ya puede recurrir y poder hacer uso de este derecho de los beneficios penitenciarios y es ahí entonces donde se llevaría a cabo el proceso de castración. Es muy cierto lo que dices, de hecho sería seis meses antes y voy a pedir entonces a producción de la medida que podamos compartir otros datos que nos van a ilustrar muchísimo mejor lo que estamos hablando. La orquiectomía bilateral, en otras palabras, lo que se propone por parte de los diputados es la extirpación de ambos testículos. Rara vez se realiza, conlleva una posibilidad de tener muchos efectos secundarios. Estos efectos secundarios están relacionados con la pérdida de la testosterona después de haber eliminado ambos testículos y incluyen también lo demás, una esterilidad total, la pérdida de interés en el sexo, obviamente problemas de erección, de hecho ya no existe, aumento del tamaño de los senos, lo que se llama ginecomastía, aumento de peso, pérdida de masa muscular y osteoporosis. Pero aquí está la propuesta, precisamente para que se pueda dar castigos ejemplares a aquellas personas que abusan de las mujeres. Ahora que igual, ¿cómo sería esta situación, por ejemplo, para aquellos que abusan de menores de edad? ¿También será que es igual de grave que a una mujer mayor de edad? ¿Se aplicaría esto o ya habría algún límite legal que pudiera pasar a aplicarse inclusive la pena capital? No lo sé, a eso habría que discutirlo, pero si este es el primer paso para llegar a penas más duras, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál sería, Julio, a manera de conclusión, tal vez de una forma breve, el proceso que deberían llevar los diputados en estos casos que son tan polémicos, pero también tan relevantes para el país? Muy bien, Sandy, esto tiene que discutirse como cualquier iniciativa de ley, tiene que pasar a la comisión que corresponde, probablemente a la comisión de seguridad, también a la comisión de justicia, llevarlo al seno del pleno, que el pleno discuta, que vea la forma, el estilo, pero que vea más que eso la esencia de la ley. Y si es una ley que definitivamente viene y sirve para cumplir con el artículo 2 de la Constitución, brindar a los guatemaltecos y asegurar seguridad y la vida, entonces definitivamente no queda otra opción más que aprobarla. Esperemos, esperemos que empecemos a dar esos pasos positivos para defender a las víctimas sin más los victimarios. Totalmente, y bueno, vamos a hacer una pausa en este momento, pero lo queremos invitar para que ingrese a nuestras redes sociales, en Twitter tenemos una encuesta relacionada con la castración química para que usted pueda participar. Regresando a la pausa, Julio, hay un requisito que la Corte Suprema de Justicia eliminó para los que deseen postularse a magistrado de la CC. Así es, inverosímil, pero mejor vamos a la pausa y lo analizamos. Somos a la medida.